Señores, hoy os traigo un videojuego en particular, que es bastante especial. Un juego que a lo mejor tú has visto, pero a lo mejor no le diste demasiada importancia, porque has dicho, pues no me llama la atención lo suficiente. O porque a lo mejor lo has visto, escuchaste el nombre del juego y has dicho, uff, este nombre me suena, este juego me suena, pero bah, no sé, no creo que sea tan especial, porque si no he visto el primero, a lo mejor el segundo no creo que sea especial. Ojo al dato, estamos hablando de un videojuego que quizás va a ser el mejor, o a lo mejor de los mejores juegos de 2024. Sé que estoy apostando muy alto, pero lo que sabemos de Dragon's Dogma 2 es una maldita barbaridad. Y no solo es una maldita barbaridad, lo que sabemos de Dragon's Dogma 2 es que también el primer Dragon's Dogma es un juego que no sé por qué ha sido súper infravalorado, y yo, por desgracia, no lo he jugado precisamente por eso, porque no mucha gente habla de esto. Hay una comunidad que es súper fiel a este juego, hay una comunidad que adora Dragon's Dogma 1, pero que por algún motivo no es un juego que vende para las masas, no es un juego que por algún motivo las masas no hablan de él. Por algún motivo los medios de prensa no le dieron suficiente importancia y todo. Permitidme por un momento hablar de Dragon's Dogma 1, y ahora os comentaré sobre Dragon's Dogma 2 porque es una maldita locura lo que realmente Dragon's Dogma 2 supone, lo que va a ser y lo que propone. Primero de todo, si te gusta la fantasía medieval, la fantasía medieval estilo, yo que sé, pues Dungeons & Dragons, Baldur's Gate, o incluso esa estética y también la acción y el combate de, por ejemplo, Elden Ring, de verdad, permitidme deciros que Dragon's Dogma es tu juego, es tu juego. Y a lo mejor tenías delante tuya sin darte cuenta el juego perfecto y no te diste cuenta, y yo tampoco me di cuenta. Y estuve informándome de cositas de Dragon's Dogma y la verdad es que este juego pinta de locos, ¿vale? Pinta de locos. Dragon's Dogma 1 es un juego que donde, bueno, básicamente tú tienes tu personaje que tú creas, que está bastante bien, está bastante interesante, pues lo típico en cualquier RPG, pero tiene mecánicas bastante únicas. Bueno, tienes un poco ese combate característico de un Dark Souls, ¿vale? Algo así, pero también tienes la aventura, tienes esa sensación de exploración que a lo mejor un juego de RPG de toda la vida te da, ¿no? Esas, pues yo que sé, un Fallout o un Skyrim, algo así. Entonces, lo que hace este juego muy especial, aparte de mezclar estas dos cosas muy bien, es que tiene un sistema de peones que es impresionante. Es decir, tú tienes en tu aventura tu personaje, pero tu personaje va acompañado de otros personajes. Normalmente sois como un equipo de tres, cuatro personas. Entonces, como en cualquier RPG, cada personaje tiene su rol. Hay diferentes roles que son importantes. DPS, tanque y healer de toda la vida. Bueno, pues en Dragon's Dogma hay un sistema de peones que es impresionante. Que es un sistema que consiste en que tus compañeros aprenden contigo las cosas que tú vas aprendiendo. Es decir, es una inteligencia artificial como tal. Tú, por ejemplo, te enfrentas a un jefe y no conoces los puntos débiles de ese jefe. Pero en cuanto tú aprendas los puntos débiles de ese jefe, tus compañeros también aprenderán esos puntos débiles. Pues a lo mejor tú, cuando te desconectaste de tu partida, pues tu compañero, tu inteligencia artificial, tu peón, se fue a hacer una aventura por ahí mientras tú estabas desconectado. Y tú, pues yo que sé, dos días más tarde entras en tu partida y tu compañero viene y te dice Pues vengo de matar un águila gigante y que sepas que si nos encontramos con uno parecido, yo sabré cómo matarlo. Yo sabré qué decirte, a dónde tienes que ir o qué puntos débiles te tienes que fijar para matarlo más fácilmente. Es como que tienes una inteligencia artificial que crece contigo y que puede ayudarte en tu aventura de verdad, de manera real. Es decir, te pueden ayudar de verdad a superar diferentes enemigos o diferentes enfrentamientos. Es increíble lo de Dragon's Dogma. Bueno, pues Dragon's Dogma 2 sigue las líneas del primero, pero mejorando absolutamente todo. Que sepáis que Dragon's Dogma 2 sale el 22 de marzo de 2024. En realidad no queda tanto para que tengamos este juego en nuestras manos. Y yo la verdad es que me muero de ganas por jugarlo. Lo peor de todo es que tuve la oportunidad de jugarlo gracias a Plion, pero por un tema de mi vida personal no pude probarlo, no pude ir a probarlo, así que me da mucha rabia, pero bueno, es lo que hay. Pero voy a hablar de lo que sabemos y de lo que se estuvo hablando de Dragon's Dogma 2. Mira, este juego, Dragon's Dogma 2, tiene cosas increíbles y detalles muy curiosos. Como por ejemplo, cuando haces un personaje, cuando creas un personaje, se tiene en cuenta, por ejemplo, la altura del personaje o incluso el peso. Cosa que es increíble. O sea, lo que es el físico de tu personaje tiene un impacto en la jugabilidad del videojuego. Por ejemplo, si haces un personaje demasiado bajito, que sepas que no vas a poder llegar a ciertos sitios y eso va a afectar en tu gameplay. Va a ser más difícil para ti trepar, por ejemplo, en enemigos o lo que sea. Pero si, por ejemplo, haces un personaje, yo que sé, pues de una estatura normal, pero lo haces con mucho peso, ¿vale? Un personaje muy ancho, ¿vale? Muy pesado. Pues que sepas que ese personaje tendrá más fuerza por naturaleza y tendrá más capacidad de llevar más carga encima. Tendrá más capacidad de llevar más objetos encima. Pues porque como es más pesado, pues tiene más fuerza para eso. Cosa que esos detalles son súper, súper importantes. También es increíble como han refinado en Dragon's Dogma 2 el sistema de los peones. Como si, por ejemplo, hay un enemigo que te lanza por los aires y justo antes de caer, a lo mejor, uno de tus peones, uno de tus compañeros de tu equipo, puede salvarte la vida y cogerte en brazos antes de que te des contra el suelo. Cosa que me parece, sencillamente, increíble. Creo que es una mecánica que no la he visto en ningún videojuego antes, así que me parece bastante interesante. También hay muchas clases, bueno, están en las tres clases típicas. Está el Fighter, lo que es el luchador, que es el típico guerrero con espada, escudo, que puede hacer DPS, pero puede ser también un tanque. Puede ser el que se dedica a recibir la mayoría de golpes para que los demás miembros del grupo, que son los DPS, no reciban ningún golpe porque son más delicados. Luego tienes, por ejemplo, la clase del Ranger, que es como un arquero que tiene más movilidad, tiene más versatilidad. Y pues suele usar una armadura media y también puede usar arcos, pero también puede usar espadas, ¿vale? O sea que, bueno, es un poco más híbrido, pero también más ágil. Está bastante bien, la verdad, el Ranger. Luego tienes el ladrón, el Thief, que, bueno, es el típico pícaro en cualquier juego de RPG. Es el típico, típica clase que usa dagas, se mueve entre las sombras, usa muchísimo el sigilo, ataca muy rápido, pero cuando ataca hace mucho daño también. Así que, bueno, ese es el tal. Y luego tenéis, por ejemplo, el mago, el mago, que todos sabemos lo que es un mago en cualquier juego de RPG. Pero que los magos tienen un rol muy importante porque también pueden ayudar al equipo para, por ejemplo, hacer fuentes de luz, para ver en la oscuridad. O cosas como bufear el equipo, darles unos bufos para que, por ejemplo, tengan más ataque, o tengan más defensa, o pues directamente pueden castear hechizos muy fuertes. Pero claro, estos hechizos tardan mucho en castearse, así que, obviamente, por ejemplo, el tanque tiene que ocuparse de recibir los golpes. Tiene que ocuparse de que el mago no reciba ningún golpe mientras castea ese hechizo fuerte para que el mago pueda castear eso con éxito. Es increíble. Y luego tienes, por ejemplo, las vocaciones místicas, que son como subespecializaciones de cada clase. Entonces, pues por ejemplo, está el Magic Archer, que es como el arquero mágico, que es como un híbrido entre ranger y mago. Y pues puede ser un mago healer o un mago arquero. O bueno, puedes hacer, de hecho, lo que son clases híbridas como tal. Puedes coger lo mejor de ambos mundos y hacer un, yo que sé, un luchador mago o un luchador pícaro. O sea, puedes hacer un montón de mezclas de cosas y de clases y está bastante interesante, la verdad. Y eso, pues las vocaciones místicas, que son subespecializaciones, como especializar aún más a tu personaje. Pues el Magic Archer, por ejemplo, entre otras cositas que hay. También está el gameplay y el combate, que el gameplay y el combate es espectacular. Te lo digo muy en serio. Si tú ves las imágenes, creo que ya se ve. Tal cual, como que, no sé, como que cada ataque tiene su impacto. Tiene mucha, las animaciones son muy buenas. Se nota que las armas tienen peso. Es muy bueno. O sea, la verdad es que tú ves el combate y se ve espectacular. Y cosas, detallitos, ¿no? Como por ejemplo, si tu personaje es suficientemente fuerte o suficientemente alto. Pues si consigues herir a un enemigo grande, puedes treparte encima de él y darle en su punto débil, pues en su cuello o lo que sea. O sea, puedes jugar con un montón de factores que son bastante interesantes, ¿no? A diferencia de Dragon's Dogma 1, aquí también puedes hacer una cosa bastante interesante, que es crear tu propio peón. Puedes modificar tus propios peones o personalizarlos 100% a tu gusto, con la clase que tú quieres darles, la especialización que tú quieres darles. Puedes personalizar tus peones tal y como tú quieres, cosa que está bastante bien. Y también, una cosa que es un detalle guapísimo, es que tú puedes reclutar peones de otros jugadores. Así que imagínate que otro jugador con su peón ha matado a un troll que tú no has matado. Pues si tú reclutas a ese peón que sí que mató a un troll, pero tú no, ese peón te va a poder ayudar a derrotar a ese troll sin ningún tipo de problemas. Ese peón va a saber, va a conocer los puntos débiles de ese troll y pues tendrás una pequeña ventaja en ese combate. Claro, obviamente, reclutar pues costará dinero, obviamente. Pero bueno, tienes la opción de reclutar si quieres que se te haga un poco más fácil la vida a la hora de enfrentarte a ciertos enemigos o pues para que tengas el peón de otro jugador y te ayude a encontrar ciertos tesoros o ciertos enemigos o lo que sea. Me parece sencillamente espectacular lo de este videojuego. Pero sí, esto es Dragon's Dogma 2. O sea, es que es un juego que promete demasiado. Y luego tienes detallitos como el ciclo día-noche que tiene un impacto en el gameplay como tal. Hay muchos juegos donde, por ejemplo, entre día y noche no hay diferencia. Sí, la única diferencia es que visualmente de noche es un poco más oscuro y ya está. Pero en Dragon's Dogma 2 el día y la noche son dos cosas bastante fuertes. El día, obviamente, pues como en cualquier mundo, pues ves muy bien, ves genial. Normalmente hay menos peligro durante el día. Pero si estás aventureando durante la noche, que sepas que no solo verás absolutamente nada y necesitas sí o sí fuentes de luz, cosa que esto genera más tensión en el juego y en el gameplay. Sí o sí vas a necesitar unas antorchas o que el mago te haga una especie de hechizo de luz o lo que sea. Porque si no, no vas a poder ver. Así que eso es súper importante. Pero también hay más peligros en la oscuridad. Hay más peligros. Hay como esqueletos y ciertos enemigos que solo surgen durante la noche. Algo parecido a lo que pasa, pues por ejemplo, en Zelda Ocarina of Time. Los típicos esqueletos que salían durante la noche. Pero claro, tienes esa capa de dificultad añadida de que no solo tienes más enemigos que enfrentarte durante la noche, sino que también no ves casi nada. Y tienes que sí o sí usar una fuente de luz para ver, aunque sea algo, y para poder sobrevivir durante la noche. Vamos, que Dragon's Dogma 2 tiene un montón de cosas que ya te digo, lo que os estoy comentando es muy poco, en realidad, con respecto a lo que realmente tiene este juego. Pero quiero daros un pequeño saborcillo para que tengáis ese sabor en la boca y para que tengáis esa curiosidad. Saldrá en PC y en consolas. Nadie tiene la excusa para no probarlo, así que probadlo de verdad. Yo creo que el 22 de marzo de 2024 va a ser una fecha que va a ser importante para este año que viene. Porque creo que el 22 de marzo, cuando sale Dragon's Dogma 2, yo creo que la gente se va a dar cuenta de que este juego es uno de esos juegazos del año. Lo mismo que pasó con Baldur's Gate 3, que por algún motivo, antes de Baldur's Gate 3, bueno, la gente, los que eran muy fans de Baldur's Gate, tenían mucha ilusión. Pero luego los demás eran como, bueno, vale, un Baldur's Gate y ya está. Pero luego salió el Baldur's Gate y todo el mundo estaba flipando con ese videojuego. Yo creo que con Dragon's Dogma 2, creo que va a pasar un poco eso. Creo que esa comunidad que es tan fiel y tan fanática de Dragon's Dogma lo van a disfrutar desde el día 1. Pero creo que la gente como yo, que somos nuevos en Dragon's Dogma, vamos a alucinar también. Todo el mundo va a estar hablando de Dragon's Dogma, estoy seguro, el 22 de marzo. No sé, tengo esa sensación. Así que damas y caballeros, dejadme en los comentarios qué opináis de este videojuego y si estáis interesados en él o no. Quiero saber vuestra opinión. Chicos, si habéis llegado al final del vídeo, like, suscribiros, dadle a la campanita. Y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito chicos, chaito, chaito.